OVNI produciendo Boca Chica City OVNI produciendo Boca Chica City OVNI produciendo Boca Chica City Esto no se sabe como vaya a terminar Esto cada día toma un rumbo diferente El mundo avanza La tecnología avanza Y los seres humanos cada día siguen inventando más No, así no ¡Atención mujeres! Ustedes pensaban que eran solamente ustedes Que se iban a poner su cola sabrosa, deliciosa Y todo lo que termina en osa No, así no Cuidado Que ahora vinieron algunos hombres A hacerle competencia No Así no Señores, pero mira bien Observa bien este video Señores, ustedes vieron como el caballero va caminando Y para que nadie le tenga envidia Para que nadie le vaya a tocar su cajón Lleva cuatro seguridad Dos delante y dos detrás Para que ¡Cuidado! ¡Cuidado! Si alguien se atreve a tocarlo No Así no No, no Ya hablando seriamente ya Fuera de vacilón Y de joder y todo Si algunas mujeres Se hacen su cajón ¿Por qué el hombre? ¿Dónde está lo que prohíbe que el hombre? ¿Dónde está lo que dice que el hombre? También no tiene derecho A ponerse su cajón A ponerse hermoso Delicioso Fabuloso El hombre también puede Así que vamos a dejarlo Y que No, que las mujeres Si pueden Que el hombre No, que esa Que esa vaina está hecha para mujeres Que para los hombres No Yo, por ejemplo Yo Yo mi cajón no me lo toco Ni me toco ninguna parte de mi cuerpo Pero si algunas Algunos hombres Quieren ponerse un cajón más grande Más fabuloso Más delicioso Que se lo pongan Porque al final Sus vidas Son de ellos Y ellos con su vida Hacen lo que le da su gana Pero yo No Así no Así que ya ustedes saben Mujeres Tienen competencia Pónganse las pilas Porque ahora vamos a competir De sexo a sexo A ver Quien tiene más cajón Las mujeres O el hombre Porque ya algunos hombres Se metieron a la competencia Ustedes saben Las mujeres que se ponían Sus extensiones Su cosa Ya hay hombres también Que yo no tengo Ya hay hombres Que se ponían Sus extensiones Su colorante Yo me puse mi colorante Porque hay que ponerse a la moda Lo que está a la moda No incomoda Pero otra Otra parte del cuerpo No Así no Eso no se toca Eso con eso no se juega No lo tomen Por el lado negativo Algunos hombres Algunas mujeres Porque al final Cada quien con su vida Hace lo que le da su gana Este es un video Para vacilar Para joder Para pasar un buen momento Para botarle el aburrimiento Y tómenlo por el punto Positivo Y el que quiera Hacerse su cajón Que se lo haga